¿Por qué hay otro modo de presentar las noticias positivas con relatos que nos acercan a personajes, situaciones o lugares que guardan historias interesantes para descubrir y contar? En Hora 13 Noticias esto es Con Otros Ojos con Vanessa Aguirre. Buenas tardes y bienvenidos a Con Otros Ojos. En el norte del Valle de Aburrá conocimos a un joven que a su corta edad ya perteneció a grupos delincuenciales, llevándolo a las calles y a consumir sustancias psicoactivas. Pudo superar su pasado y esta es su historia. Lo que me llevó a las calles como tal fue un gusto por las armas. De pronto hubo también una carencia muy grande de afecto en el núcleo familiar desde pequeño. Llenando como esos vacíos afectivos, estando con parchado en las esquinas. Mi nombre es Nicolás Rosso, tengo 28 años. Mi historia comienza aproximadamente desde los 14 años que empiezo a pertenecer a combos delincuenciales de la ciudad de Medellín. En esta ciudad de contrastes entre el modernismo, lo tradicional, la riqueza y la pobreza, se esconden historias de recaídas y superación. Por gusto, por moda o simplemente por sentir adrenalina, Nicolás desde pequeño sintió gusto por las armas. La primera arma que yo conocí fue en la familia, de alguien de la familia. Y ahí comenzó todo ya como el gusto, las motos, la delincuencia, la maldad. La carencia afectiva de su familia y la pérdida de un hermano lo llevó por malos caminos. La delincuencia como tal, el fleteo, el tener un arma en la mano, muchas cosas. Para Nicolás, el consumo de sustancias psicoactivas fueron su refugio. El vicio, las malas compañías y decisiones lo llevaron a irse de su casa para habitar el centro de Medellín. No se sabe que es peor, si afuera o adentro en los hoteles del centro. Porque es que el centro, el centro es como un solo, digo, cuando tienen todas las puertas abiertas, todos los animales se comen entre todo el mundo. La zozobra de morir o terminar en la cárcel lo llevó a comenzar su proceso de resocialización y llegar a granja. Ellos llegan a Centro Día, nosotros tenemos tres Centro Días, donde damos toda la atención básica, que es alimentación, autocuidado y todo ese procedimiento como del día a día de las personas. Y adicionalmente ahí hacemos algo que se llama preproceso, que son esas personas que se motivan para hacer un cambio y ahí vienen a este lugar. Tuve curso de repostería, primeros auxilios, manipulación de alimentos, panadería, confecciones, bisutería también. Nicolás se describía como una persona intolerante y agresiva, pero en este lugar hizo amigos que también vivieron situaciones como las de él. En los talleres surgió su gusto por las artesanías, así canalizaba sus emociones. Siempre cuando tejía me sentaba pensando de que esa era una herramienta que me iba a empezar a ayudar a mí a fortalecer la tolerancia y la paciencia. Aquí se dejó enamorar por la música, la naturaleza, la amabilidad de la gente, todos lo hicieron sentir en una verdadera casa. La granja, un templo, un hogar, una casa o un espacio, yo no tendría palabras para describir este espacio. Nicolás está terminando su bachillerato y trabaja en un restaurante demostrándose día a día y enseñándole a otros que sí se puede. Valor para aceptar aquellas que no puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad, mando la nuestra, amén. Ahora, este es su mayor sueño. De estar tranquilo. Yo pienso que es algo muy esencial. La tranquilidad no tiene precio. Gracias.